...optimizar 392.1 millones de pesos en recursos públicos destinados para diferentes acciones. La información y el detalle lo tiene Diego Rivero. Según información de la propia Cámara de Diputados de los Recursos Públicos que recibieron en 2016, los grupos parlamentarios guardaron 342.1 millones de pesos en total. El dinero fue depositado en las cuentas bancarias de las fracciones, de las que se hace uso discrecional por parte de los coordinadores parlamentarios y no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. La bancada que más guardó dinero fue la del PRI, que depositó a su cuenta 201.7 millones de pesos, más de la mitad del dinero guardado entre todos los partidos y casi el 50% que recibió en el año, 464.3 millones de pesos. Por su parte, el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista envió a sus cuentas casi el total del presupuesto del año. No gastó ni devolvió 83.4 millones de pesos de los 91.4 millones que recibió. El Grupo Parlamentario del PAN recibió 220.4 millones de pesos, de los cuales guardó 29.5 millones en el mismo año. La bancada del PRD guardó 11.2 millones de pesos de los 128.9 millones de pesos que obtuvo. Morena registró un sobrante de 3.7 millones de pesos de los 88.1 millones que recibió. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano dejó en sus cuentas 8.8 millones de pesos cuando su presupuesto de 2016 fue de 54 millones de pesos. Nueva Alianza se quedó con 3.7 millones de pesos de los 32.9 que obtuvo en el año. Encuentro Social es el único grupo que reportó gastar prácticamente todo el presupuesto, pues de los 28.7 millones de pesos que tuvo, informó de un sobrante por 103.000 pesos. Además, las bancadas recibieron a finales de año una subvención especial por 77 millones de pesos. Solo Morena y Movimiento Ciudadano no tienen registro de haber recibido esta partida. Para el punto crítico, Diego Rivero. Y en temas de...